¿Qué es lo que hicieron en Tacuarembó? No es fácil, y bueno, nosotros prácticamente estamos llegando a ese número, así que contento, agradecido, y bueno, esperar ahora que pase un poquito esto, estamos charlando con los compañeros, ya tuve una reunión con los otros compañeros de las otras agrupaciones, bueno, en primera instancia tengo el apoyo de ellos para ver si en octubre encabezamos una lista a nivel nacional para la Diputación, pero bueno, vamos a esperar un poquito todavía, se tienen que dar ciertas situaciones, condiciones, y bueno, si se da, lo encararemos como hemos encarado toda la vida esta parte política, que siempre le damos con todo, le damos para adelante, pero sabemos que la infraestructura de la barra nuestra es algo muy pequeño, muy chico, pero bueno, iremos manejando lo que vaya pasando, y bueno, tendremos alguna reunión en Montevideo, y bueno, si se da, le vamos a dar con todo para adelante, y bueno, y si no, nos quedaremos en casa tranquilos nomás. Richard, obviamente ya me dijiste que van a estar conversando, pero ya se está analizando con qué lista al Senado van a ir. No, eso es lo que te decía, todavía tenemos que ir a Montevideo, y bueno, ahí vamos a manejar, los que ellos nos den, nos digan, y bueno, todavía no hay ninguna agrupación que vayamos con ninguno, ya te digo, estamos esperando las conversaciones, y bueno, después se verá para qué Senado arrancaremos. ¿Te sorprendió que Laura Raffo no fuera compañera de fórmula? O sea, en primera instancia, más o menos ya se sabía que si no llegaba a cierto número de votantes, o a cierto número de porcentajes, no iba a ser Laura. En lo personal, digo, por algo trabajé por Laura, creo que era la persona ideal, pero bueno, ellos allá manejan cosas que tal vez nosotros acá en el interior no lo manejamos, creen que Valeria Raffo es la mejor candidata, y bueno, creo que sorprendió, no gustó, pero pienso que en el correr del tiempo hasta octubre puede ir cambiando su situación, y bueno, nosotros en lo personal siempre vamos a apoyar al Partido Nacional. Bueno, después se darán las circunstancias o no, y estaremos presentes en la candidatura o no, pero bueno, nosotros apostamos al partido y creemos que es la mejor opción, pero bueno, veremos de acá a octubre cómo se encamina esto. ¿Te sorprendió que ya John Dualde haya manifestado que no sea presentar como candidato a intendente? No, en lo personal no, digo, porque John, a varios de los periodistas y en la prensa general, él dijo que si no llegaba a los convencionales no iba a ser candidato, John no llegó a los convencionales, o sea, a veces hay gente que dice que John se bajó, no, John no llegó a los convencionales, pero bueno, estuvimos charlando con él, estuvimos hablando, haciéndolo ver, un montón de cosas que pasaron y cosas que pueden pasar, porque en lo personal creo que llegar prácticamente a 5.000 votos como llegó él en la interna en tan corto plazo, porque esto hace 8 meses que arrancó, creo que para tan poco tiempo tuvo un número muy bueno de votos, pero bueno, eso lo dijo desde el principio y bueno, se verá cuando vuelva que iba a salir unos días de vacaciones y bueno, se analizará nuevamente y se verá posibilidades que pueda ser candidato, hay tal vez, llegando al número convencional es necesario, pero bueno, lo maneja él primero personalmente y bueno, nosotros estamos para apoyar, bueno, se verá en poco tiempo qué irá a pasar realmente. También el Charo López manifestó en Paso de los Toros que no se iba a presentar como candidato, eso también es un golpe, tomando en cuenta los referentes que tienen diferentes lugares del departamento. Sí, yo no lo escuché personalmente, pero me lo comentaron, digo, yo creo que el Charo es una persona que es un referente para los Toros, como hay referente en Carahuatá, en Encina, en San Gregorio, en diferentes localidades, o sea, yo pienso que lo mismo que yo, no tuvo los votos que creía que iba a tener, pero bueno, es todo cuestión de tiempo, de que baje un poco las aguas, de tranquilizar, de salir de esto que todos sabemos, los que estamos en política, lo que es un mes y pico a veces antes de la elección y al día de la elección, y bueno, seguiremos charlando, conversando y veremos a futuro qué puede pasar.